Aquí en la tierra vino a nacer Nuestro Señor En la tierra nació por mí Nuestro Señor Aquí en la tierra vino a nacer Nuestro Señor En la tierra nació por mí Nuestro Señor Con su amor vino a la tierra Su nombre es Jesús Con su amor vino a la tierra Su nombre es Jesús En esta tierra nació Nuestro Señor Por todo se vino a esta tierra Porque nos ama tanto Su nombre es Jesús Y es nuestro único Salvador Y su nombre es Su nombre es Jesús Y es nuestro único Salvador Y su nombre es Jesús 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 Gracias por ver el video.